1 vs 1, al mejor de 5 y el ganador va pasando de ronda, lo hacemos, primer personaje para mí, vamos a ver si tengo suerte en mi primer versus y consigo ganar Zamasu, bien, bien, bastante bien, con este puedo llegar a ganar Y vamos a ver quién se va a enfrentar a mi Zamasu, pero he tenido bastante, bastante suerte, vamos a ver cuál es tu primer guerrero, Kitbu, que también está muy bien, pero claro, contra Zamasu, nada Mi Zamasu pasa de ronda, chicos, segundo personaje para ti, voy ganando 1-0 en el global, vamos a ver tu segundo guerrero, Napa A ver, en verdad he tenido muy buena suerte en el primero y ya lo vas a tener complicado Y vamos con el tercer round, chicos, la verdad es que lo vas a tener muy complicado, quitar ese Zamasu de Ai, Bellito Super Saiyajin, a ver, está bastante tocho, pero claro, es el de Z, así que F Cuarta ronda, chicos, ya voy ganando 3-0, así que ya es imposible que me ganes, pero vamos a ver si consigues quitarme ese Zamasu de Ai, Kefla ¿Quién ganaría? Este combate está muy justo, así que le damos tablas y el último versus lo hacemos un 1 vs 1 normal Y vamos con el último versus, último personaje para mí, el otro le he dado empate porque algunos pensan decir que Fledo Zamasu, yo pienso que ganaría Zamasu, pero bueno, da igual Gohan Niño, flojete Y mi Gohan Niño se va a enfrentar al siguiente guerrero en el global, he ganado 4-0, así que da igual, bueno, 4-1 Goku Rose, que está bastante tocho, la verdad es que me ha salido Zamasu de primeras y ya quitar un personaje así de aquí es muy complicado ¡Gracias!